Un padre de familia preocupado ha hecho llegar a la redacción de Enlace Noticias su denuncia por el peligro que representa este cableado electrizado que fue atendido en inmediaciones de su vivienda. El ciudadano advierte sobre el grave peligro que el cable representa especialmente para los más pequeños. Vean, esta es la casa que yo les digo, vean, mire, vean, a solo 70 centímetros está la cerca eléctrica, vean, mire, vean. Esta malla se colocó con el fin de que a los niños se les fuera a ir el balón, entonces no se fuera a bajar hasta allá, vean. Mire la cerca, vean. Entonces necesitamos que nos colaboren, hermano. Por favor, colabórenos. El llamado del padre de familia va dirigido a las autoridades competentes para que eviten allí un hecho que lamentar.